¿Qué es la construcción? Toda mi experiencia profesional siempre ha sido en la construcción, tanto obra civil como edificación. Y además he desempeñado trabajos en todos los sectores, en cimentación, en estructuras, alicatados, solados. Eso lo que nos permite es tener una visión muy real sobre las necesidades reales del usuario. A mí me gusta coger las grandes, porque normalmente con el uso se va desgastando a tu manera. Luego también para material, según qué ladrillo vayas a poner, necesitas más capacidad, menos capacidad, y eso obtienes la opción de elegir una más grande o más pequeña, según a tu gusto. El objetivo final, cuando fabricas una herramienta, siempre es cubrir las necesidades reales del usuario. Entonces la única forma de conocerlas es visitándolas en obra, es conociendo sus necesidades y trabajando con ellos. Al final siempre tienes muchos puntos de vista, uno por cada usuario. Entonces, cuando tú te das cuenta de que realmente hay algunos puntos en común entre todos ellos, esas son las informaciones que nos ayudan a mejorar la herramienta. Mi trabajo consiste precisamente en vincular las necesidades de la obra con las personas que desarrollan las herramientas. En una herramienta manual como es la paleta, realmente es difícil mejorar. Una vez has llegado a la excelencia en calidades de producto, como son la calidad de acero y de madera, y a la producción, como es la forma de fabricarla de una sola pieza, lo único que nos queda mejorar es en temas de ergonomía y de facilidad de uso. Por eso siempre nos centramos, sobre todo, en el mango, en los ángulos del mango, en las calidades del material, en la ergonomía del mango, que no se deslice de la mano, que puedas trabajar cómodo, que no te canse la mano a la hora de trabajar, por tener que aplicar más fuerza, y después incorporamos también mejoras, como puede ser el taco, que facilita a la hora del golpeo, que no estropea el mango, la virola, la virola es la parte metálica que une el mango junto con el vástago de la paleta, y eso hace, pues, la hemos mejorado pensando en el dedo índice del usuario para que no se agriete, para que no duela. Los próximos lanzamientos, con las mejoras que le hemos añadido, sí que les va a sorprender. Siempre voy a por Bellota. Me gusta el diseño, me gusta la forma, me gusta Bellota.